Bueno, el objetivo es que en España también se conmemore el mes de la herencia hispana, que empieza hoy oficialmente en Estados Unidos. Desde hace más de 40 años en Estados Unidos se celebra durante varias semanas una serie de actividades para honrar, para homenajear la aportación de los hispanos a la cultura de Estados Unidos y desde el Hispanic Council queríamos que nuestro país también fuera partícipe de esa celebración. La presencia hispana en Estados Unidos es muy viva y es una herencia que yo creo que en España es muy desconocida y es una pena porque nuestra presencia, como digo, es muy importante en la historia de Estados Unidos, incluso en la fundación. Se desconoce, por ejemplo, que España participó activamente en la Gran Independencia de Estados Unidos. Y en cuanto al año electoral, pues sí, este año los latinos van a seguir jugando, como en campañas anteriores, un papel muy importante a la hora de elegir al presidente de Estados Unidos. En España yo creo que todavía hace falta más esfuerzo a la hora de difundir la importancia que lo hispano tiene en Estados Unidos y esa es una de nuestras tareas. En 2025 uno de cada cuatro estadounidenses será de origen hispano y en 2050 se prevé que esta proporción aumente a uno de cada tres. Todo ello sin hablar del español, que es hablado por más de 37 millones de personas en Estados Unidos. De hecho, ya no podemos hablar del español en Estados Unidos, sino del español de Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!